Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana al señor diputado del Partido Nacional, Jaime Mario Trovo. Jaime, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Igualmente. Bueno, gracias a usted por este madrugón. Veía recién que... No, no, madrugón. Madrugón no, ¿eh? ¿Se levanta temprano? Toda la mañana, seis y cuarto, seis y media. Ya está en contacto ahí con los medios. Estamos leyendo, viendo Twitter, escuchando la radio. El tema del Twitter. Ahora usted mencionaba que iba a haber un administrador reproduciendo algunas de las manifestaciones o declaraciones o frases suyas aquí en la entrevista. ¿Le ha tomado el gusto la herramienta a la red? Sí, a veces para decir o para transmitir, digamos, opiniones sobre temas políticos, a veces para expresar cosas que uno siente y que ve que es el mecanismo por el cual se pueden conocer. Ayer yo decía, por ejemplo, cuando me enteré de la muerte de Paes Vilaró, bueno, qué padrazo un tipo que busca a su hijo cuando todo el mundo lo da por muerto. Ese es un sentimiento, es una visión que yo tuve cuando recordé un poco los hitos de la vida de Paes Vilaró y en particular el episodio de los Andes. Y Twitter, ¿qué hace? Bueno, me permite transmitirlo. Me lo retuitearon, hay gente que me respondió. O sea, hay algunos que escucharon, que vieron, que se dieron cuenta que había una reacción frente a ese episodio. Entonces, estos medios nos angustian a veces, nos informan muchas veces, nos dan mucho detalle y, sobre todas las cosas, nos permiten expresar posiciones sobre temas importantes. Claro, ¿es una nueva militancia, digamos, esa forma virtual? ¿O no se debe perder de vista aquel mano a mano, aquel mirar a los ojos? Ah, no, no. Es que la política tiene como una cosa esencial el contacto con el ciudadano, con el vecino, con la persona que uno aún no conoce. Ahora cuando yo salía para aquí, un señor que trabaja en una obra cerquita de mi casa, me vino a saludar. Yo le digo, mirá que tengo que ir al programa de Daniel, que estoy un poquito apurado. Sí, sí, pero yo quiero comentarte. Y me hizo un comentario que le interesaba hacerme. Ese contacto, yo creo que no lo sustituyen los medios electrónicos. Los medios electrónicos sí lo que permiten es tener una visión más rápida y más amplia, seguramente poco digerida, pero también lo suficientemente, digamos, amplia, como decía, para poder tener una visión de qué es lo que está pasando. También nos acerca a temas que ocurren en el mundo. Por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, para mí hoy día, que tengo muchos amigos allí, dirigentes políticos importantes, es un medio de tener un contacto permanente y una información sobre lo que está pasando. Bien, con ese cuidado que hay que tener por parte de todos, en la medida en que uno observa ese tipo de herramienta tan poderosa con tantas fuentes, después hay que ir clasificando, que eso es como contar granos de arena en el desierto. No es fácil. Es complejo, es complejo. No es fácil. Jaime, ahora, parece que siempre se le está demandando al sistema político una autocrítica para saber cuáles son las razones por las cuales muchas veces se advierte como que hay una brecha entre el sistema y la gente. Sí, sí, y está bien que así sea, porque el ciudadano en definitiva es el centro del sistema, las libertades del ciudadano son los elementos esenciales del desarrollo de una sociedad, y la convivencia democrática exige que quienes tenemos un mandato por un plazo determinado, estemos rindiendo cuentas en forma permanente, y por sobre todas las cosas, escuchando y prestando atención a la cantidad de problemas que existen. Porque los problemas no son solamente los que hacen ruido. A veces la espectacularidad de ciertas cuestiones, los temas del día, la agenda que ustedes los periodistas tratan de organizar y de ordenar, obviamente aplicando la ética periodística, es la que marca ciertos temas que están encima de la mesa. Pero hay varias agendas. Hay una agenda que es la de las mañanas, la de los titulares. Hay otra agenda que es la permanente, la de los grandes temas del país que uno no puede dejar de lado. Y hay otras agendas que son las agendas individuales o locales o barriales que son tan importantes como la segunda y que a veces no tienen la espectacularidad de la noticia del día y parecen ocultas. Y bueno, el político tiene que dedicarse a esas tres agendas en forma permanente. Aquello de la escala humana, no perderla nunca, por ejemplo. Y trabajar para eso y prepararse para eso, porque si uno ve o uno piensa que puede venir una solución legislativa para un tema de largo aliento, pero un tema pesado de trabajo, tiene que estar convencido de que ese tema va a llevar mucho tiempo y va a tener muchas dificultades en el tránsito. Y de repente no es un tema de agenda de todas las mañanas, solamente cuando ese proyecto termina o cuando esa discusión termina al cabo de 3, 4, 5 meses o más de un año de análisis. Claro. ¿Y qué pasa cuando la gente advierte que los políticos se pelean entre ellos? Y volvemos al tema del Twitter, por ejemplo, donde se dan algunas batallas encarnizadas. Sí, sí, sí. De hecho, ahora ha surgido alguna diferencia, por eso quería consultarle. Respecto a la interna del Partido Nacional, parece que todos coinciden en que es la única que podría llegar a deparar todavía algún resultado incierto, más allá de que... Sí, absolutamente incierto. Todos los analistas que dicen que tienen visiones sobre el tema y análisis dicen es competitiva, es incierta. ¿Están enojados con González, con Luis Eduardo González? No, no, de ningún modo. Luis Eduardo González es un analista como hay otros tantos. Y de la calidad o cualidad técnica de él hay varias. Claro, digo porque Luis Lacalle Pogo ha señalado, es decir, bueno, a ver, señala por un lado Luis Eduardo González que Larrañaga será el candidato que puede llegar a disputarle la presidencia al expresidente Vázquez y por otro nos dice que nosotros vamos avanzando. ¿Cómo es? Bueno, porque González lo que trata es, yo creo en este caso, de satisfacer el interés que puede tener un cliente que de repente está contratando una encuesta diciendo que esos datos dan obviamente la pauta de que puede ganar la interna. Él no dice va a ganar la interna, él dice en las condiciones actuales puede ganar la interna. Y bueno, en las condiciones actuales puede perder la interna también, dice González. Y nosotros, o en particular Luis Alberto Lacalle Pogo, que ha tenido un crecimiento progresivo en el correr del último año, quizás 8 o 9 meses, ya no un año, tiene condiciones hoy de rematar la elección interna en una elección que como todos dicen, los analistas, es una elección fuertemente competitiva. Nosotros tenemos realmente la esperanza, estamos trabajando para eso. Precisamente anoche la lista 71 en Montevideo, que es la agrupación más importante del partido nacional en todo el país, realizó un lanzamiento de su trabajo de campaña en su nueva sede central. Y lo que allí comprometimos era poner en orden todo el material y todo el recurso humano de trabajo que tiene esta agrupación montevideana para darle el gran impulso que Luis Alberto necesita para matar esa pequeña diferencia que, de acuerdo al crecimiento que viene llevando en los últimos 8 meses, para nosotros es perfectamente alcanzable a efectos de definir la elección el 1 de junio. Bien, los datos que se manejan por parte de las encuestadoras son utilizados muchas veces por esa comunidad twittera, por ejemplo, o más abarcativo, por integrantes del sistema político. Y ahí es donde se empiezan a dar los cruces y los choques. Bueno, porque a veces en el twitter lo que ocurre es que aparece, digamos, una interpretación muy personal sobre, bueno, mirá cómo venimos o cómo están cayendo. Y eso molesta también. Y eso molesta, por supuesto. Pero lo que pasa es que es parte de la vida y la realidad. Si uno piensa que en política, que es una actividad humana, en la que la gente se compromete fuertemente, las cuestiones van a ser puramente objetivas, está cometiendo un grave error. Bien, ahora Jaime. Porque además el país no pasa solamente por allí, hemos hablado de twitter, pero pensemos en qué es lo que está pasando en este momento, en todos los barrios del interior del país o de Montevideo, en los cuales la gente, los medios electrónicos los tiene, por supuesto, pero no los usa con habitualidad y se está manejando con la información de las radios, con la lectura de los titulares de los diarios. Es que a eso iba a apuntar. Que transmiten otras visiones. Exacto, este informativo felizmente llega a todo el país. Y me quiero detener en uno de los departamentos del querido interior, Cerro Largo. El otro día estuvo Botán acá. Y me decía el Intendente, lo que sucede es que el centro del país, el centro hablando además en términos políticos, va a acompañar a la arañaga porque entiende que es el que le puede ganar a Tabaré Vázquez y no se va a recostar contra un candidato que está más a la derecha como la calle Pou. Bueno, no a la derecha porque la calle Pou es un hombre moderno, un hombre joven. La derecha y la izquierda hoy en día son nada más que unas identificaciones estrictamente propagandísticas. Por algo el Frente Amplio ha procurado centrar su campaña contra la derecha. Como Maduro centra su campaña contra el fascismo. Como en general algunos partidos políticos de izquierda en América Latina quieren que es dividir la sociedad en dos pedazos y decir nosotros estamos del lado bueno, somos realmente la gente humana, la gente sensible y todos los que no nos votan a nosotros son gente mala, son gente detestable y que tiene muy malas ideas para el desarrollo de la sociedad. No es así, la gente sabe que no es así y de hecho hoy en día el hecho de que haya la mitad del país y probablemente más de la mitad del país que no piense dentro de esa concepción que he señalado es lo que permite pensar que el país es un debate permanente. Ahora, internamente dentro del Partido Nacional yo creo que hay una competencia muy sana y realmente nos satisface el hecho de que en el Partido Nacional primero sea la elección más competitiva y segundo aún dentro de esa elección competitiva haya un nivel de confrontación interna que permite augurar un partido responsable y serio para el ejercicio del gobierno y el ejercicio previo al gobierno que es quizás el momento más difícil. En la etapa de las negociaciones para llegar a construir un gobierno que tenga las mayorías medidas acordadas a nivel parlamentario para poder satisfacer las necesidades que la gente reclama y sobre todo el programa político de gobierno que se plantea. ¿Usted entiende que el primero de junio sale el Partido Nacional fortalecido más allá del resultado? No tengo ninguna duda porque además el Partido Nacional está recibiendo una gran corriente de opinión pública. Joven, estamos viendo muchísima gente joven, estamos viendo muchísima gente que viene de otros partidos, no viene al caso de quién, pero de hecho creo que los datos de la encuesta están demostrando claramente que el Partido Nacional es el único partido que está creciendo y ese dato, que después uno lo puede desagregar en lo que es la competencia interna, señala claramente que es un partido que está presentando una imagen auspiciosa. ¿Todos hacia adelante va a pescar en la pecera de Borobarri? Todos hacia adelante, digamos, tiene por supuesto una estrategia de campaña, esa estrategia está liderada por Luis Alberto, Luis Alberto es un hombre político maduro pero joven que seguramente le va a disputar la presidencia de la República a un hombre de 75 años, un hombre de 39, 40 años disputando con un hombre de 75 años, un hombre de la edad de quienes hoy están formando gobierno en Italia, el primer ministro italiano tiene 39 años, un hombre de la edad de Obama cuando llegó a presidente, de Rodríguez Zapatero... ¿Dónde pesca? Bueno, precisamente le iba a decir a dónde vamos y vamos a todas las peceras porque además todos hacia adelante es un acuerdo amplio que tiene sectores políticos, obviamente notoriamente identificados con el Partido Nacional, pero que también en sus antecedentes y en su historia tienen llegada a distintos públicos. El herrerismo, esa fuerza tradicional, esa fuerza garantía desde el punto de vista de las concepciones programáticas que tiene una gran llegada a nivel popular, es un sector que tiene obviamente una dirección en su discurso muy claro que tiene que ver con algunos sectores del Partido Colorado, con algunos sectores independientes que están en el centro del espectro. ¿Pero la identidad mayor está acaso con ese grupo del Partido Colorado? Yo diría, quizás para un Colorado sea más fácil votar al herrerismo o a través del herrerismo a Luis Alberto Lacalle Pou que para un votante de otro partido. Quizás para un votante del Frente Amplio desencantado, un individuo que creyó que la izquierda podía realmente realizar transformaciones y comportarse con un código que no ha cumplido, pueda encontrar en otros sectores de todos hacia adelante alguna alternativa, sectores más wilsonistas, sectores que son considerados más progresistas, por llamarlo de algún modo, en ese término que por cierto puede decir cualquier cosa y no puede decir nada. O sea, todos hacia adelante es una conformación diferente. Ayer decía la calle Pou en la lista 71 que lo que se ha logrado es abrir el campo de tal modo que hoy tenemos a la doctora Bianchi, que es una mujer notoriamente de Frente Amplista a lo largo de su vida, identificada con este sector y sobre todo con las propuestas que en materia de educación se están elaborando. Bueno, y era la vinculada al movimiento de Rocha, por ejemplo. Por supuesto, es una demostración clara también de esa amplitud de esta oferta de todos Uruguay, de todos hacia adelante. Luis Lacalle Pou me decía aquí mismo, donde está usted, que también había una sensación de que el sector que él lideraba era coherente. Y esto en alusión de pronto a lo que él considera que debe ser una campaña por la opositiva, sin pegarle al gobierno, pero marcando claramente cuáles son los matices. Distinta parece ser la situación de Jorge Larrañaga, porque se lo señalaba antes, mateando con Mujica y hoy como un acérrimo opositor. ¿Valoran esos elementos a la hora de fijar también una estrategia de campaña? Sí, bueno, por supuesto. Lo importante es fijar una estrategia a partir de lo que uno cree. Claro, pero hay coherencia aquí y falta la coherencia allá. Bueno, no sé, Larrañaga es un individuo que tiene mucha experiencia, es un individuo de carácter, él transmite las cosas con un énfasis que a veces no está adecuado a lo que es la lógica de la campaña que plantea Lacalle Pou, pero son cuestiones personales que están vinculadas a la forma en la que los sectores encaran su visión. Yo creo que eso es totalmente lícito y es bueno que el Partido Nacional tenga también una presentación pública amplia para que los ciudadanos opten. Nosotros tenemos el feeling, la idea de que el uruguayo está esperando ese discurso que Lacalle Pou está planteando. La gran cantidad de uruguayos. Por supuesto que hay radicalismos, por supuesto que hay sectores dentro de todo el espectro que apuestan a conjugar una confrontación. Pero un hombre con 40 años que quiere ser presidente de la República, que no está haciendo un apronte, sino que está jugando todos sus boletos a triunfar en la interna para luego triunfar en la elección nacional, que conoce las dificultades que este proyecto tiene, no ha diseñado su campaña por etapas, diciendo yo voy a ser uno en la interna, yo voy a ser otro en la elección nacional o parlamentaria y otro en el balotaje. Yo voy a ser el mismo candidato. Desde el momento de la interna hasta el momento que logre triunfar, que es lo que aspiramos, por supuesto, no es un rasgo de vanidad decir que vamos a triunfar. Es una demostración de espíritu competitivo y por sobre todas las cosas con virtudes y valores que creemos que la gente va a terminar premiando. Entonces, en ese talante que se ha planteado Lacalle Pou, no va a aparecer un Lacalle Pou ahora, otro dentro de dos meses o tres meses y otro dentro de cinco meses. Como sí puede ocurrir, por ejemplo, con el doctor Vázquez, que seguramente es un Vázquez ahora, va a ser otro Vázquez después y otro Vázquez después, tratando de lograr llegar a la mayor cantidad de públicos posible. Bueno, el eslogan es por la positiva y además que el candidato está pronto ahora para ejercer la primera magistratura. Y que Uruguay necesita hombres jóvenes que se hagan cargo de grandes responsabilidades. Y no andar correteando detrás de lo que dijo Vázquez, decía Luis Lacalle Pou, no andar comiéndole los garrones al adversario, o sea, planteando cuestiones por la positiva. ¿Usted valora aspectos del gobierno? ¿Qué aspectos del gobierno valora, en todo caso? Yo diría, yo no valoro muchos aspectos del gobierno porque, francamente, tengo diferencias profundas con muchas de las políticas que se han llevado adelante. Así que va por la negativa. Por la negativa, pero positiva. Porque cuando uno dice, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que el gobierno ha encarado, por ejemplo, las grandes decisiones políticas que han sido solamente por sí mismo, ante sí mismo y sin consultar y sin darle participación a la oposición, lo que estoy diciendo es que el talante y el estilo del trabajo del gobierno del Frente Amplio ha sido, a nuestro juicio, inadecuado. Que ha quedado sometido, además, a las minorías dentro del propio Frente Amplio, o sea, le han dado al 5% de la población la posibilidad de que se determine qué es lo que pasa en el país. El Partido Comunista, con apenas un 3, 4% del electorado, ha sido el determinante de muchas de las decisiones que tomó el presidente Mujica. Y está mal. O sea, dentro de lo que es el esquema legislativo actual, bueno, las mayorías se conforman de acuerdo a acuerdos. Ahora, cuando los acuerdos son el resultado del chantaje de las minorías, digamos, de un sector determinado que tienen, además, posiciones radicales, nos damos cuenta que si el gobierno cede a esas cuestiones, lo que está terminando es aceptando que la minoría tome las determinaciones sobre los grandes temas nacionales. Pero nosotros, en muchas instancias del gobierno, hemos contribuido con nuestro voto en el Parlamento a decisiones realmente importantes. Se señala que hay un presupuesto muy importante para la educación y no se puede negar, como alguien ayer lo quiso negar de parte del Secretariado Político del Frente Amplio, que el Partido Nacional votó las leyes de presupuesto y sobre todo los capítulos que tienen que ver con la enseñanza, pero estamos en profundo desacuerdo con la conducción de la enseñanza, con la ley de Vázquez que estableció que los sectores sindicales tienen derecho a tomar decisiones en el ámbito de la enseñanza y ser determinantes en las cosas que se realizan, porque eso, por el contrario de comenzar un proceso de transformación en la enseñanza que venía mal, ha denigrado aún más las condiciones en las cuales se ejerce la conducción de la enseñanza con un notorio perjuicio para los sectores menos pudientes y más alejados de las posibilidades, que son los que dependen exclusivamente de los servicios públicos y en este caso del servicio público educativo. Mayorías parlamentarias siempre hubo, partiendo de ese paraguas, que es obvio además, uno se pregunta cuál es la diferencia entonces con esta mayoría actual y si el centro de la campaña de la oposición va a ir en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia con la actual? Bueno, que en la actual se razona solamente en torno a un programa político que votó el 48% de la población, como fue en la elección pasada, y que las mayorías parlamentarias necesarias para el funcionamiento de un gobierno en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, o sea, solamente en las dictaduras no se gobierna con mayoría parlamentaria, o se tiene mayoría simplemente porque no puede actuar la oposición, y eso hoy lamentablemente lo vemos en muchos países, Venezuela que está muy cerca de nosotros, pero cuando es necesario construir una mayoría, es necesario que haya diálogo político, que haya un buen ánimo para ese diálogo político y que hayan acuerdos sobre puntos en los cuales esas mayorías se puedan conformar. Nosotros fuimos gobierno del año 1990 al año 1995, tuvimos que constituir mayorías, esas mayorías no eran estas mayorías que ahora se señala que son las mismas que tenían las coaliciones de gobierno anterior, porque yo me acuerdo siendo legislador en el gobierno del doctor Lacalle, la necesidad de negociar paso a paso, día a día, minuto a minuto, los temas con el Partido Colorado, que era el que eventualmente nos daba los votos inicialmente, y en muchos casos esos votos no se lograron, y en algunos casos se lograron los votos, como fue en el caso de la transformación jurídica de la empresa Antel, y luego quienes nos habían dado los votos se volvieron en contra en el referéndum contra la ley y la voltearon. O sea, la mayoría parlamentaria es necesaria para la convivencia democrática, la mayoría parlamentaria solo es posible cuando hay civilización en el análisis y el diálogo político, y la mayoría parlamentaria en Uruguay, en el actual régimen, es una cosa necesaria para que la gente tenga libertad para votar, porque si no, la gente va a pensar que solamente puede votar un presidente que va a tener mayoría y por tanto va a ir hacia eso, dejando o enajenando la mitad del país. Ahora, el centro de la campaña nuestra no va a ser que el Frente no tenga mayoría parlamentaria, porque eso es decir, el Frente va a ganar la elección, o Vázquez va a ser el presidente. El centro de nuestra campaña es nosotros tenemos un discurso positivo, nosotros queremos construir puentes, nosotros queremos identificar los grandes temas del país que creo nadie duda hoy cuáles son, pero por sobre todas las cosas nosotros queremos trabajar para que las soluciones vengan por el lado de las necesidades de la gente y no de nuestras necesidades ideológicas, que es lo que lamentablemente está pasando en el país hace un tiempo. Bien, algunos apuntes muy breves en el final sobre dos hechos coyunturales. Uno tiene que ver con esta situación vinculada a la quema de contenedores, donde se ha involucrado directamente a colaboradores directos de la campaña de Luis Lacalle Pou. Eso es absolutamente mentira, o sea, eso es absolutamente mentira. Eso parte de una denuncia que se realiza en un medio electrónico, en internet, en un blog llamado El Fósforo hace cuestión de dos años, en el que se dice que habían vehículos, se identifica algún vehículo por los adhesivos que no eran precisamente los adhesivos del Partido Nacional, sino de otro partido, y se señala una matrícula de un vehículo. El partido que se siente aludido hace una denuncia penal para deslindar responsabilidades. Sí, el sector, básicamente, en este caso vamos a Uruguay. El sector vamos a Uruguay. La justicia hace una investigación en torno a esa denuncia y de acuerdo a la matrícula del vehículo, y la matrícula del vehículo es la matrícula del vehículo de un dirigente del Partido Nacional, un hombre muy cercano a Luis Alberto Lacalle Pou, y a todos nosotros, que su vehículo está identificado desde el momento en que lo sacó del taller, desde que lo compró hasta el día de hoy con adhesivos del Partido Nacional. No es el mismo tipo o la misma marca de vehículo que se denuncia. Por tanto, aquí creo que hay seguramente una denuncia que parte de un interés en hacer un daño determinado, porque por algo se vinculan o se mezclan cosas diferentes, y luego un proceso judicial al que todos los uruguayos o todos los ciudadanos tenemos que estar sometidos para dar pruebas de nuestra buena fe en nuestra acción diaria, que creo que va a desmentir rotundamente el episodio que está siendo denunciado. ¿Esto es parte? ¿Se insinúa una campaña sucia? Pero que un semanario reconocido, porque indudablemente Brecha es un semanario de izquierda, independiente, cuyas informaciones en general uno las analiza para ver un poco el contexto de la información. Ponga en su tapa esta información, diciendo que están siendo investigados unos dirigentes del Partido Nacional y señalando quiénes son, si el padre del señor Martínez era el edecán del ejército del presidente Lacalle o no, etc. Esa forma de presentar la noticia, bueno, seguramente quien es periodista sabe cuando le pone o cuando quiere ponerle determinada intencionalidad a una nota, tiene un propósito claro, y es ingresar en la campaña un tema de confrontación ajeno al debate político que nosotros rechazamos plenamente. Ustedes están en contacto con Jack Martínez y además con su hijo Nicolás, y están descartando... Lo descartamos por las personas que son, por la forma de actuar que tienen y porque indudablemente estamos frente a un hecho muy injusto que además lamentablemente ocupa más tiempo de la campaña que el que debería ocupar seguir trabajando y trillando en esos temas importantes para el país. Hoy, Luis Alberto Lacalle, Pou y todos hacia adelante, todos los grupos que lo apoyamos, la lista 71, el arrearismo, vamos a estar en la torre de los profesionales a las 7 de la tarde para presentar uno de los primeros cuatro capítulos de las agendas de gobierno, y nosotros vamos por ese lado. Vamos a trabajar por ideas, vamos a trabajar por propuestas, y por sobre todas las cosas para procurar que el Partido Nacional pueda ser un partido, el que ha sido siempre, un partido amplio, el partido de la libertad, de las expectativas para la gente. El Partido Nacional que ha sido siempre, aquel que por ejemplo dice de la importancia de valorar la independencia de los países, y en ese sentido me lleva al otro tema de coyuntura. Ha sido el Partido Nacional, y en particular el arrearismo, el que ha defendido una postura de decir primero el país, después el partido. Y aquí hay una sensación de que se desapega, o se despega mejor dicho, de ese concepto de nación que debe primar en intereses como las relaciones bilaterales. Ir a Malvinas. ¿No fue en esa dirección? ¿Lesionar una postura nacional, una postura de nación? No, no, no. El Uruguay tiene una postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas que es histórica y que... Y que usted suscribe, digamos. Sí, sí, suscribimos y es compartida absolutamente por todos, creo. Bueno, hay uruguayos que pueden pensar diferente. Es más, hay algunas tesis que hablan de los derechos que Uruguay tendría sobre el territorio de las Malvinas a partir, cuidado, de antecedentes históricos, porque ese puerto de Stanley y la zona de las Malvinas dependían de la postadera naval de Montevideo en la época de la colonia española y no del puerto de Buenos Aires. Pero digo, ese es un tema que no vamos a poner a discutirlo ahora. Lo que sí les digo es importante. Nosotros estamos completamente con testes con la posición histórica del Uruguay en relación a la soberanía de las Malvinas. Pero lo que no estamos de acuerdo es con los bloqueos o conseguir la estrategia de un gobierno argentino sobre el tema de cómo tratar esa cuestión. Malvinas es un territorio que está a dos horas y media de avión de Montevideo y sin embargo estos señores para salir de allí y llegar a Montevideo demoran un día entero. Es un lugar en el cual viven 3.000 personas, muy poquitos, pero que puede ser equivalente a la diferencia que hay entre China y Uruguay. Somos muy poquitos para los chinos. Y ese mercado es un mercado atractivo para Uruguay porque ellos tienen muy pocos recursos en la tierra y necesitan comprar todos los bienes que consumen. El 87% de los bienes que consumen allí vienen de Gran Bretaña y Uruguay apenas les vende el 4%. O sea, Uruguay es un puente de llegada y de salida para su producción, para su pesca, para la gente que trabaja allí, para llevarles y acercarles insumos y productos y para tener con nuestros vecinos una relación amistosa. Es lo mismo que si dijéramos, bueno, nosotros dejamos de tener relación con la provincia de Entre Ríos o con el estado de Río Grande o con el estado de Santa Catarina. ¿Y el sentido de la oportunidad, Jaime? Porque allí hay también una sensación de decir, bueno, pero probablemente si el Partido Nacional suscribe lo que es la postura del gobierno uruguayo respecto a Malvinas, no entorpece. Sobre la oportunidad le voy a decir dos cosas. Primero que la oportunidad no la marca la Argentina, sino que la marcamos nosotros. Si fuera por la oportunidad, Uruguay no podría hacer ninguna de las cosas que le molestan a la señora Kirchner, porque para ella todo es inoportuno. Desde que su marido o ella son presidentes de la Argentina, todos los temas que ha puesto Uruguay encima de la mesa no se han resuelto. Y es lo que nosotros lamentamos y sobre todo lamentamos de este gobierno y del propio Canciller Almagro, que a esta altura ya no debería estar en la Cancillería, porque con Argentina no se ha solucionado un solo tema. Con Argentina llevamos tres problemas y nos traemos cuatro. Y en este caso, la oportunidad de este viaje, por supuesto, señalan los argentinos que puede haber sido inoportuna, pero no los uruguayos, porque la semana pasada se conoció una encuesta que dice el 82% de los uruguayos están de acuerdo con que algunos parlamentarios hayamos visitado las islas, el 81% de los uruguayos están de acuerdo con que el Uruguay tenga una fuerte relación con las islas, el 68% de los uruguayos están en desacuerdo con que Uruguay prohíba el ingreso de barcos con bandera de Malvinas a Montevideo y que se pierda los 300 millones de dólares que se están perdiendo los servicios portuarios y las actividades en nuestro país de las personas que vienen desde allí, que traen su producción y que pueden pasarlas a través del puerto de Montevideo. Bueno, un representante podría decirse de la mitad del país, porque en este caso Roberto Conde, ex vicecanciller, dice que la visita fue inoportuna y que por otra parte señaló es una grosera estrategia imperialista. Mire, Conde, bueno, primero que es un agravio que no le acepto al señor Conde, quien ha tenido concesiones a imperios más cercanos bastante gravosas para el Uruguay. El señor Conde fue quien impulsó fuertemente que en el Parlasur haya proporcionalidad y que Uruguay tenga solamente 16 representantes cuando Brasil va a tener 50 diputados. Y eso lo propuso el propio señor Conde en Paraguay, se lo reclamamos en el Parlamento Uruguayo en la legislatura pasada y nos dijo que la integración latinoamericana tenía que superar las barreras nacionales para lograr un gran acuerdo continental. Entonces, no admito de señor Conde una calificación sobre nuestra actitud. Lo que sí digo es que seguramente en este tema, como en otros tantos temas, el gobierno tendría que tener la apertura de analizarlos, dialogarlos y trabajarlos también con los partidos que representan al 50% del país, porque esas encuestas de las que estoy hablando no las muestra o no las analiza el señor Conde, y me parece que sería muy importante que las vienan. ¿Por qué los uruguayos hoy mayoritariamente quieren que Uruguay tenga relaciones con un pequeño territorio de 3.000 personas que está siendo segregado y bloqueado por un vecino importante como es la Argentina? Hay una sensibilidad especial por una patria chica, por un pequeño territorio que quiere autonomía, que quiere vivir en independencia y que no recibe un peso absolutamente de nadie porque se basta con sus propios recursos. Y de ese modo Uruguay, que tiene un sentido nacional y un sentido de defensa de las patrias, también tiene que tener un sentido de respeto por los vecinos que están siendo acosados. Muchas gracias, Jaime, como siempre. Gracias a ustedes. El señor diputado Jaime Mario Trobo estuvo con nosotros, vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuendía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!